Yo te voy a dar chisme, el chanchullo de Leisdel, Leisdel el charanguero, este muchacho el más buscado, el más seguido por Barbie la psicópata y también el más luchado, reclamado, defendido por la expedidora K1, de la visa K1, su gran amor, la chica, la novia que tiene acá en Miami Bueno, pues, la historia de amor de estos dos muchachos, no con la psicópata, no, no, la psicópata, te voy a contar ahora lo que ha pasado con la psicópata No, 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 tranquilo ahí, Leisdel y la novia, aquí está, han posteado durante todo el fin de semana y todo, lo mucho que se aman, lo bien que están No les importa absolutamente nada lo que diga Barbie, no les importa absolutamente nada lo que suceda, lo que se comente El amor vive, el amor vuela, the love is in the air, eh, Tiger, aprende a pronunciar el English, ok, porque me tiraste un tema nuevo, mi vida, mi Tiger, maravilloso Me has tirado un tema en English, porque el Tiger quiere hacer el crossover al English y parece que no tuvo la asesoría suficiente de Coscuyuela, sus amigos de John Gold y demás Y mira el tema del Tiger Tú no estás ready for hours, tú no estás ready for hours Tú no fumas de las hours, tú no fumas de las hours Ya, pa' que pegue, tú sabes, pa' que rime Tú no fuma de las hours, tú no estás ready for hours Bueno, pues, ha cambiado el inglés gramaticalmente Porque tú no estás ready for us For us, for nosotros No as, de lo de a mí padrón No, eh, for us Nosotros aquí ¿Me entiendes? Pero bueno, el English cambia, todo cambia Porque en definitiva, lo importante es que pegue la letra Apréndetela, apréndetela Oye Tú no estás ready for hours, tú no estás ready for hours Tú no fumas de las hours, tú no fumas de las hours Hay que joderse, caballeros Ya no solamente quieren acabar con Cervantes También con Shakespeare Ay, qué amenazas son una placa Pero no es el único, no es el único ¿Eh? Él no es el único ¿Quién no es el único? Hay otra versión también al English Oh, otra gente en español que graban No me digas Bueno, ahora yo voy a hablarte del otro Porque el otro tiene show de babotes El 22 y todo, el chulo Pero déjame seguir con Leydel Para que la gente no pierda el hilo de la conversación Bueno, Leydel publicando fotos amorosos con su jeva El amor vive, nosotros sí, ustedes no A mí no me importa nada Ella está feliz con mi cucurucho Y ella tostando maní la noche entera Y bim bam, bim bam Mira todo lo que ha publicado Leydel No creas en chismes Que hoy en día nadie quiere ver feliz a nadie ¿Me entiendes? Todas esas son las cosas que la muchacha ve Porque una mujer enamorada Usted lo sabe mejor que yo Una mujer enamorada Cree, sabe ver la verdad en los ojos de su amado Y se ve que este muchacho realmente no ha hecho nada ¿Me entiendes? Todo lo que se ha dicho anteriormente Ha sido dejado a un lado porque es un chisme Porque todo, porque cuando se miente Una pequeñita cosa así Ya todo pasa a ser una mentira Aunque sea la verdad más grande del mundo Eso pónganlo en práctica en la política Amigos y todo y todo y todo Y en la vida diaria La psicópata Barbie ¿Te acuerdas que publicó una foto con una bebé? Que nosotros dijimos aquí Que ella está diciendo O estuvo diciendo Que esta niña era de ella con Leydel Ni que él decía que no Que era mentira, que era falso Bam, bam, bam Cuando publicamos la foto aquí Apareció en el chat del programa Comenzó a escribir La verdadera madre de la niña La verdadera madre de la criatura Mira aquí el comentario de arriba Acércamelo por favor, Zapiraín Mira Oye, ¿cómo que no es mía? Dicen que hay Dicen que de padres feos, hijos lindos Esa niña no es de ella Déjame bajarlo un momentico Bajarlo un momentico Esa niña no es tuya Porque es hermosa Un ángel dormido Bendiciones para todos ellos Y entonces Barbie Abajo, abajo En el comentario Reconoce que mintió Mi sobrina bella Mira, ahí está la mamá de la criatura Con la bebé Y todo No seas mentirosa Barbie No seas mentirosa Ahora la gente pone en duda todo Todos los chats Todo, todo Que él te decía Ábreme la puerta Que te lo voy a dar todo Pueden poner en duda incluso Ahora lo que está empezando a decir Barbie Caballero Caballero, ¿qué? Yo no sé si yo pueda decir esto No, no, no Y esto es muy fuerte No, no, no Yo no me voy a meter ahí No, no, de verdad que no No, no, no Sí, sí Tienes que decirlo Oye, que no hay nada claro Caballero Caballero Ya Ya Señores, ha publicado ahora Barbie, la psicópata Un texto Que a todas luces Parece indicar Ay Dios mío Yo no puedo ni decir Vamos a leerlo Vamos a leerlo Para ver si ustedes interpretan Lo mismo que interpreto yo Caballero Oye lo que escribió Hoy tuve una bellísima noticia Ay Jehová Sé que me tenía que suceder esto Ay papá Para abrir los ojos de tantas fantasías Y comenzar un nuevo día Estoy feliz No se pregunten qué es Con el tiempo se darán cuenta No será eso, ¿no? Yo no creo que sea que está embarazada Porque con el tiempo se darán cuenta Cuando le empiece a crecer la baja Ay Dios mío Ay no, 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 no Criatura No, no, que no sea eso Ay que sea una herencia Que sea algo Que la veamos dentro de poco Comprando yates y aviones Y sepamos que se hizo millonaria Oye eso no es Si en las historias dijo que hace meses Que no la ve pasar No la ve pasar Pero si estuvo con el charanguero Porque si eso De haber sido cierto Todos esos encuentros amorosos Todas esas fotos Todos Ábreme la puerta Que voy para allá Ábreme las p... Digo, ábreme de todo La ventana Que voy a entrar Que voy a entrar igual que allí Ayer que igual que mañana ¿Cuántos meses hace de eso? Dos meses Puede ser que la... Ay Dios mío Esto sigue Yo te lo dije Yo no te dije Que esta novela Tenía varios tomos Niño, esto va a ser Una saga más grande Que la de Harry Potter Olvídate de eso Y esta va a tener Va a tener la varita en la mano Toda la temporada Suerte Suerte a Leisdel Suerte a la muchachita De la K1 Que no me sé su nombre Suerte... Caballero Esto está duro Esto está duro Bueno, se puede jugar Con una criatura Si es cierto Que esta mujer está embarazada Y si ya Barbie Lo tengo que decir Mintió diciendo Que una niña Que no es ni de ella Es de ella Es capaz de mentir Con un embarazo falso Esta mujer estará viendo Muchas telenovelas Y almohadas De eso Como usan almohadas En las telenovelas mexicanas Eso no es así Barbie ¿Eh? Ay, qué locura Ay, pero caballero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero, pero Dios mío Dios mío Dios mío